La dirección del Comando Norese de la Policía Nacional informó este jueves la incautación de arma de fuego y un vehículo que de acuerdo a la uniformada utilizaban para cometer robos y atracos en esa ciudad. La relacionista de la entidad ofrece los detalles. La policía apresó al nombrado Alfredo Paredes Concepción Alia Papú de 50 años de edad quien reside en el sector Vista del Valle aquí en San Francisco de Macorís quien confesó haber recibido de manos de los CISO Jesús María Alberto Alia Jesús el Gordo y de los detenidos Francisco Alia el Feo y Ediluís Alia el Vaquero. La escopeta marca Mosfer calibre 12 y un estuche para escopeta de color negro la cual posteriormente la vendió por la suma de 25 mil pesos al nombrado Ramón González quien reside en el sector Gisemaní de esta ciudad quien hizo entrega de la misma al ser cuestionados los reconocidos delincuentes Francisco Alberto Alia el Feo y Ediluís Alia el Vaquero por el Ministerio Público y el Departamento del DICRIN estos confesaron haber participado en más de una docena de asaltos en casas habitadas en los municipios de Río San Juan, Cabrera, Gaspar Hernández, entre otros. También fue entregada por el señor José Abreu, propietario de un rencar ubicado en el municipio de Tenares la yipeta marca Honda CRB año 2010 de color negro que según éste la rentaba a los integrantes de dicha banda. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.